¿Hay algo que me llama la presidencia? Y se va cuarto que nadie, porque como Obama estaba deportando a tanta gente, había más dinero para acá. Entonces, ¿tú crees que se va cuarto cuando estaba con Obama? Porque Obama estaba deportando gente, deportando gente. ¿Qué tú crees que eso significa para abogados de inmigración? Más billetes. Entonces, cuando tú oyes a abogados de inmigración locales, hablando disparate, haciéndose lo que son más compassionate, lo que son más inteligentes, es mucha mentira de ellos. Ellos solamente están buscando por su billete. Después de eso, pues yo me pasé al purgatorio. Porque después de que tú tengas el infierno del Partido Demócrata, tienes que limpiar un poco el paladar.